Jorge, ¿cómo ves el Chile de hoy? Va a ser turbulento. Turbulento, ¿no? Sí. ¿Cómo crees tú que se va a desarrollar este Chile de hoy con Piñera en el gobierno? Un caos. Venezuela. ¿Tanto así? Sí. ¿Un caos como Venezuela? Sí. ¡Guau! El grupo del pueblo. Dicen lo que nosotros queríamos decir, pero nosotros lo podemos decir. Cántanle la realidad, no cantan fantasía como los demás cantantes. Ellos expresan lo que nosotros sentimos. Creo que el conocimiento ahora es, por un lado, más profundo. Porque lo que está afectando ahora es todo. Espiritualmente está muy afectada toda la gente porque se ha criado en un sistema económico y social que trata de apagar el espíritu. Y eso hace sufrir a todo el mundo. Yo creo que lo de ahora es mucho más consciente que lo de esa época. Porque ahora son chicos que crecieron con un sistema que les quería lavar la cabeza y no lo aceptaron y se dieron cuenta de la cosa desde adentro. Los flacos que se están forrando con la educación, con el esfuerzo que tienen que hacer los padres para poder hacer estudiar a la hija mayor. Esa hija mayor que cuando sale en la universidad es de 20 millones de pesos. Y que significa que el hermano que viene más abajo ni cagando va a poder estudiar. Para esa gente yo creo que no va a dar ninguna ganancia. Porque los que están lucrando con esto no piensan soltar ni un peso. Porque ellos ya están súper comprometidos con las multinacionales, están súper comprometidos con los dueños del país, con los mate, con los luxi, con los angelini, con todos esos multimillonarios que son los dueños de Chile. Están asustados, los grandes tienen trabajos que perder, los grandes están endeudados. Antes la gente se endeudaba para comprar una tele, ahora se endeudan para comer. Entonces me da mucha pena que sean los niños los que tengan que salir a la calle y recibir los golpes de fuerzas de seguridad que son del mismo estrato social que ellos. O sea, un Paco, los que están arriba, los supermillonarios sinvergüenzas, mandan un Paco a pegarle. Y la instrucción que le dan al Paco es, mira, si el que va se aparece a vos, a ese le pegáis. Y esa es una pena. No sé qué puedo decir yo de esas tan piñeras que todo el mundo no se haya dado cuenta. Es una persona que es parte de una elite que se ha dedicado a exprimir gota a gota y hueso a hueso a todos los chilenos y van a seguir haciéndolo. Y los de ahora ni siquiera se dan la molestia en tener un poco de carisma o de enhebrar un discurso porque ellos creen que no tienen necesidad de hacerlo. Tienen a todas las leyes detrás, tienen a toda la prensa, a todos los medios de comunicación y tienen también a la policía y al ejército por si eso les falla. Cuando estaba Lagos y la Bachelet ellos podían taponear un poco la desmedida ambición de estos sinvergüenzas que han secuestrado al país. Los que están ahora no, los que están ahora no quieren que eso se tapone ni quieren aminorar los efectos de eso, sino quieren que se aumente. Tampoco es que uno mirando por internet los diarios, los portales, uno se va a enterar realmente de lo que está pasando. Uno se va a enterar en el caso de los diarios de lo que los avisadores, los dueños de esos diarios quieren que se sepa. La gente dice, ay pero cuando estuvieron los socialistas en el gobierno, si los socialistas nunca estuvieron en el gobierno. El gobierno de Bachelet y el gobierno de Lagos fueron gobiernos de derecha. No podía ser de otra manera porque la constitución no es de derecha, es de ultraderecha. Y los dueños del país, los que le pagan el sueldo y los que dieron la venia para que Lagos y Bachelet subieran al trono, les pintaron clarita la cartilla lo que podían hacer, lo que no podían hacer. Entonces la izquierda se murió con Gladys Marín y se murió con toda la gente a la que torturaron e hicieron huir de Chile. Pero la tristeza está que si está la concertación o quien sea, tienen que obedecer a la misma constitución. Y la constitución, imagínate lo que es, es algo que lo escribieron entre cuatro paredes, torturadores, militares, gente de Estados Unidos, o gente que no tenía ningún interés en hacer un cuerpo de leyes que protegiera al más desvalido, al contrario. La verdad es que yo pienso que no solo en Chile, sino que en todos los países la idea de la política y de que la gente vote para elegir representantes es circo nomás. Los señores que son los dueños de los países, en este caso nuestro, la familia Mate, la familia Luxi, los jefes de todo, ellos ya saben quién va a ganar. Entonces ya tienen un cuoteo de que en un año va a ir la derecha, en otro año va a ir la concertación, después en otro año va a ir este, el otro, pero cualquier mandatario que vaya tiene que responder a los dueños del negocio, que son las familias poderosas. Entonces es como un chiste, tú votas por quien vote, al final va a ganar lo que están preestablecidos. Yo te voy a explicar por qué a mí no me gusta salir en la tele o salir en el diario. Porque si yo voy a la tele, voy a salir en un programa, no me van a entrevistar, va a estar todo muy lindo, jajajao, voy a decir algo, lo van a cortar o van a editar, lo que sé yo. Pero luego cuando termina eso, va a haber una promoción, una propaganda, una multitienda que está invitando a la gente a endeudarse. A otros enseñaron secretos que atinó, a otros que los de verdad hicieron otra llamada educación, que los tenían esfuerzo, que los tenían dedicación, y para qué, para terminar bailando y pateando piedras. ¡Gracias!